Ay Dios mío, esto no tiene pa' cuando acabar Yo dedicado a mi gente y tú, queriendo ocupar mi lugar Si eres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Porque ese lugar nadie me lo va a quitar Si eres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Pa' que quede en tu conciencia Que esto no es velocidad, que esto es pura resistencia Si eres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Porque ese lugar nadie me lo va a quitar Sé que eres mi lugar, que eres mi puerto Hacer en un día lo que me ha llevado tiempo Sino de sacrificio, de humor y mucho esfuerzo Pa' que me vengas tú con ese cuento De que estás pegado por toda la vecindad Que eres figura, papito no es pa' tanto ya decir verdad Eso no sé lo que ni tu mamá hay Son muchos años repartiendo música Llegando a mi gente de una forma única Compriendo corazones por donde quieras Con la latina va el que pueda Quieres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Tengo lo que quiere la gente, diferente, exquisito al paladar Quieres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Porque traigo música sabrosa Mira a mi gente como baila y mira como goza Si quieres mi trono, eres mi puerto y eso te va a costar Si esto está bien, esto está bueno A mí de que me ponga un freno, vaya Ay, que viene el mambo ¿Con quién? Con el rito charanqueando Con mucha pena Voy a tener que decirte Eso no serás un rumbero Eso no serás un salsero Mucho menos a un timbero Me parece que tú lo que lleves cuero Me importa lo que digas tú Lo que tú digas ya no importa Seguro Si figura es figura Tú sabes Que yo juego a Arturo Me importa lo que digas tú Arturo no Lo que tú digas ya no importa Arturo y sin cuantos Si figura es figura Mira como ando Con tremendo avance Con tremendo alante Me importa lo que digas tú Dale Lo que tú digas ya no importa Dale Si figura es figura Mami Ay, dale a la cintura que se vale Lo que digas tú Lo que tú digas ya no importa Si figura es figura Y ahora todo mundo diciendo conmigo Yo Dos mundos cantando conmigo Ay, repítelo otra vez Mira como dice mi coro Un, dos, tres Se fue Ue, 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 ue Que mi charanga latina es la que tiene la llave Mira, este es Paddy Gamerado, DJ Kato en Perú, DJ Cali DJ Pimba, Samurai, Mami Miramar Todo está bien, nada está mal Pa' qué decirte más, si ya todo está dicho La canta está sobre la mesa y tú todavía sentado en el piso